La Tarara Un cesto de flores que si se las pido me dan las mejor La Tarara, si la Tarara, no La Tarara, niña que la he visto yo Tiene la Tarara un dedito malo que cuidar No puede ningún cirujano La Tarara, si la Tarara, no La Tarara, niña que la he visto yo Baila la Tarara con bata de cola Y si no hay pareja bailo de asola La Tarara, si la Tarara, no La Tarara, niña que la he visto yo No sé mi Tarara, su cola de seda sobre la retama si la hierba buena La Tarara, si la Tarara, no La Tarara, niña que la he visto yo Llevo a la Tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles La Tarara, si la Tarara, no La Tarara, niña que la he visto yo Ay Tarara, loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitonas La Tarara, si la Tarara, no La Tarara, niña que la he visto yo La Tarara, si la Tarara, no La Tarara, niña que la he visto yo La Tarara, si la Tarara, no